Muy buenas amigos de youtube hoy os voy a enseñar un juego que está ahora mismo muy de moda tanto en android como en ios y ya de paso aprovecho para enseñaros cómo se configuran las teclas para jugar a los juegos en bluestacks y el juego en concreto es arena of valor que lo podréis descargar tanto desde desde el play store este el google play o desde el centro de aplicaciones del bluestacks que aquí también lo tenéis para descargar una vez que lo tenemos abierto esta es la interfaz voy a bajar un poquito el volumen que me está saturando y es muy similar al al juego que han sacado también mobile legends a diferencia que éste pertenece a tencent games que para el que no lo sepa tencent games hoy por hoy es el máximo accionista de riot games riot games es la empresa que está detrás de league of legends y también es el máximo accionista de empresas como supercel de los criados del class royal y el class of clans entre otros y bien hoy voy a mostraros cómo configurar arena of valor y en futuros vídeos para y sap des gaming jugaremos alguna partida la diferencia más notable que notado entre entre arena of valor y mobile legends y por eso me decantado más por éste es que siendo los dos el mismo sistema de juego mobile legends no es multiplataforma de hecho yo habitualmente juego más desde el teléfono que desde desde el ordenador y cuando quise configurar mi cuenta del teléfono en el bluestacks a través de facebook en mobile legends no me daba la opción cosa que arena of valor sí de hecho como podéis observar tengo aquí mi cuenta ahora mismo con la que suelo jugar y es la cuenta con la que juego desde mí desde mi smartphone desde mi iphone cosa que en mobile legends para tener la misma cuenta de facebook en android tengo una cuenta y en ellos tengo otra distinta y me resulta muy tedioso tener que estar jugando dos partidas simétricas por lo tanto descarte mobile legends y me decante más por por lo que es el arena of valor vale lo primero que vamos a hacer es poner la pantalla completa y nos vamos a ir a jugar una partida personalizada para eso nos vamos a aquí a partida personalizada un 5 contra 5 por ejemplo voy a añadir un bot en el equipo contrario y no sé por qué no me aparece el configurador de teclas arriba bien pues no sé por qué no me sale el configurador arriba pero bueno lo haré desde aquí aquí tenemos el configurador de teclas vale voy a iniciar la partida y lo voy a dejar en ventana para que lo podáis ver elegimos cualquier personaje al azar pues no sé lo selecciono para que empiece la partida deciros que este este juego también come bastante más recursos que bainglory por ejemplo come más datos y si tenéis un ordenador un poco un poco pequeño os recomiendo que ni se os ocurra instalarlo tener cuenta que es una dinámica de juego muy al estilo league of legends o al mobile legends este que han sacado últimamente también es un moba a 5 contra 5 en un mapa de tres calles del estilo a league of legends y bueno aquí tenemos ya lo que es el juego lo primero que haríamos es abrir el configurador de teclas y marcaríamos este botón de aquí que es para mover lo estilo moba lo pondríamos aquí ya con eso podríamos moverlo como si fuera el ratón yo lo en este juego en concreto lo que hago es aquí ticar la zeta y aquí la x que es para subir las las cosas en plan rápido esta es la tienda le pondría la p al estilo league of legends luego estas son las skills que en como cualquier otro moba aquí pondría la q la w y la e para subir las skills pondría la a la s luego para retirarme a base pondría la b para restaurar la vida en este caso pulsaría la efe y para la curación que es la segunda el segundo hechizo pulsaría la g por ejemplo y este que es el ataque le pondría la tecla espaciadora por ejemplo yo creo que con esas por ahora para empezar habría más que suficiente de hecho ahora quiero subirme la la de 290 pulsaría la x y ya me la sube quiero subirme la primera skill pulsaría la a ya la tengo ahí y ahora vamos a movernos como podéis ver podemos movernos con el ratón como si como si de se trata ser el del mismo dedo en el teclado es bastante cómodo voy a ponerlo a la pantalla completa para poderlo apreciar mejor el estilo de juego y vamos a empezar a atacar como os he dicho es muy muy del estilo a league of legends lo que pasa que lo mismo me matan y todo porque no lo jugado en la vida desde el ordenador sinceramente yo creo que me voy a ir a base como podéis ver las tecladas están bien configuradas lo estoy jugando desde el bluestacks desde el ordenador y va perfecto luego los que estamos acostumbrados a movas como league of legends tenemos la manía de pulsar aquí en el mapa y como podéis ver no funciona tiene que ser a base de teclado y luego no vale marcar al personaje para atacarle si no tienes que darle a la tecla espacio para poder atacar a lo que son los contrincantes al principio a mí me costó un montón porque no estaba habitualizado pero bueno al final te acostumbras y la verdad que es bastante cómodo jugarlo así la calidad de gráficos a 1080 pues la verdad que deja mucho que desear pero es bastante entretenido muy bien lo estoy estenuando y no hace nada perfecto la verdad que es bastante difícil jugarlo así desde el ordenador pero supongo que será como todos los juegos es hasta que tengas tulip y luego si tenéis algún tipo de duda como no me sale el interface arriba voy a pasar otra vez a modo ventana nos vamos aquí al configurador no si tenéis algún tipo de duda como no me sale el interface arriba voy a pasar otra vez a modo ventana nos vamos aquí al configurador no nos vamos aquí al donde pone el ojo y ya nos mostraría lo que son los atajos del teclado que nos hemos puesto como podéis observar incluso podemos bajarle la tonalidad por si no estamos habitualizados voy a poner otra esta pantalla completa para que se pueda observar no se observa lo hemos quitado no se por qué no lo he puesto tan bajito que no se observa o hay algún problema con la interfaz ahora mismo que no me los muestra pues hay que haber algún problema porque no me los muestra me van a matar lógicamente estoy aquí pero bueno habéis podido ver como se configuran las teclas os estoy enseñando un poquito como va este juego de hecho voy a salir ya de la partida porque es tontería me voy a quitar los atajos del teclado y esta es la forma de configurar las teclas de un juego tipo MOBA el juego la verdad que está muy bien tiene partidas normales que os las voy a mostrar ahora la partida estándar de 5 contra 5 la típica partida de 5 personas contra 5 bots las partidas personalizadas que te las personalizas tú como tú quieras no es un pay to win es casi free to play de hecho cada día puedes conseguir de forma gratuita 2 personajes jugando 3 partidas para conseguir cada uno luego tienes el modo entrenamiento las clasificatorias con cualquier MOBA luego tienes tu tienda donde puedes comprar lo recomendado tienda misteriosa que te pueden tocar premios y tal de forma misteriosa a mi me había tocado un 40% de descuento en cualquier personaje donde puedes comprar héroes te sale el tipo puede ser tanque, guerrero, asesino, mago, tirador soporte, etc los aspectos pues como en cualquier MOBA puedes comprar skins arcana esto es como dijéramos las runas en el League of Legends tienda de ofertas tienda de gemas por si quieres comprar gemas y la ruleta aquí puedes cambiar cosas que ya tienes por algún regalo interesante luego aquí puedes ver los héroes que tienes y ya tengo unos cuantos luego los que los que has jugado también te salen aquí los tipos aquí tus páginas de arcanas las vas montando aquí te recomienda que compres esas arcanas para según que personaje los talentos que vas aprendiendo esto es como las skills del League of Legends el destello curarse estenuar, etc el arsenal pues aquí es para generar tus builds con los items que quieres utilizar con cada personaje y el gremio pues si tienes un gremio esto es muy del estilo vainglory te creas un gremio y jugáis en gremio vais subiendo puntos y vais consiguiendo recompensas para el gremio y para uno mismo y si no pues ahí estás luego aquí tienes la academia que te abre una página web que te va explicando cosas aquí tienes el chat desde el cual puedes hablar en general con amigos con gente de España en este caso que me detecta que estoy en España o sea que genial luego aquí luego aquí los regalos que te van dando diariamente y los eventos aquí tu inventario todo lo que tienes tus objetos paquetes de regalo arcanas aquí los logros que vas consiguiendo te van regalando cositas los mensajes de amigos del sistema sobre todo estos cuando baneas a alguien o reportas a alguien aquí te van comunicando si lo han reportado y tal y este de aquí es para ver los amigos que tienes a través de Facebook los amigos que tienes a través del juego solicitudes de amistad y esto que está muy bien que es gente cercana que puedes jugar con gente que esté muy cerca de ti por el posicionamiento y puedas jugar con ellos que desde BlueStacks no sé si funcionará pero la verdad que desde el móvil funciona de maravilla y aquí pues la lista de gente con la que estás jugando el ranking que lleváis cada uno y tal la configuración pues como cualquier otro MOBA general control interfaz efectos y el chat rápido porque a diferencia de otros MOBAs para móviles este sí que te he chat puedes escribir incluso te he chat de audio y de voz puedes hablar y que te escuchen etcétera así que yo creo que con esto vamos a terminar el vídeo de hoy espero que os haya gustado ya sabéis que nunca está de más darle un like un comentario si tenéis alguna duda y este es arena of valor espero que os guste si os gusta ya nos veremos por mi canal Disappdesgaming podremos echar una partidita o incluso a través de Twitch podremos jugar algún directo y os espero ya sabéis chavales un saludo un saludo